Buen día, queridos alumnitos. El día de hoy nos toca razonamiento verbal y vamos a hablar del uso del diccionario. ¿Y cómo usar el diccionario? ¿Para qué me sirve el diccionario? Prefiero yo buscarlo en Google. Chicos, es muy importante que usen el diccionario. Es el librito más conocido como Mataburro. Acá tengo uno. Bien. Ahora, yo sé si ese es el libro que tú lo tienes guardado ahí todo empolvado porque no lo usas, pero yo te voy a enseñar cómo usarlo para que no lo tengas de esa manera. Bien, para esto tenemos que ver qué es un diccionario. Entonces, el diccionario, como bien les dije, es un libro. Un libro donde tú puedes encontrar las definiciones de varias palabras. Por ejemplo, ¿qué es disco? Mira, no es un disco, no. Es un niño malcriado, se puede decir, para que lo comprendas mejor. ¿Ya? Ahora tú podrías encontrar eso en el significado de un diccionario. El diccionario está ordenado, dice, alfabéticamente, ¿sí? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, K, L, Y, M, N, N, O, T, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z. Y puede estar escrito en varias lenguas, ¿no? Por ejemplo, en este caso está escrito en español. Ahora, les quiero decir algo. Primero, acá les voy a agregar. Primero que tengan en cuenta que tenemos nosotros 27 letras, pero hay dos dígrafos que son la H y la L. La H la vas a buscar en la letra C y la L la vas a buscar en la letra L. Ahora, haciendo hincapié a eso, vamos a las clases de diccionario, ¿sí? Tenemos las siguientes clases. Primero de la lengua, por ejemplo, nosotros hablamos español, ¿sí? Entonces vamos a encontrar un diccionario en español. Lo primero que tú tienes en casa. Ahora, también hay el diccionario de sinónimos y antónimos. Este diccionario te habla, si es sinónimos, de significados similares. Por ejemplo, yo digo hermoso, bello, ¿no? Y si es de antónimos, sería gordo, flaco. Sería lo opuesto. Bien, ahora también tenemos los diccionarios etimológicos. Los diccionarios etimológicos quieren saber el origen de las palabras. Por ejemplo, la palabra cronos. ¿Qué es cronos? Tiempo, ¿sí? La palabra de literatura, así con doble T, proviene del latín, que dice. Ahora, también tenemos el diccionario de idiomas. No es como en los diccionarios de la lengua, ¿no? El de idiomas van a presentar dos, ¿no? Para traducirte. Por ejemplo, tú quieres saber alguna palabra en inglés o significado en español. A ver, una baby, ¿ya? ¿Qué significa baby en español, no? Es bebé. Entonces, tú vas a este diccionario para encontrar los significados. Inglés, español, puedes encontrar francés, español, ruso, español, china, mandarina, español, etc. Y tenemos los diccionarios especializados, que son usados por técnicos, ¿no? En algún ámbito. Por ejemplo, tenemos aquí el diccionario de anatomía. Mira, tú cuando quieres ir al baño y a cada rato estás yendo al baño, tú dices, tengo diarrea, ¿sí? En la forma vulgar. Pero, en una forma técnica sería, tengo membranitis, culinitis aguda. Entonces, si tú le dices eso a tu mamá, tu mamá no te va a entender. ¿Por qué? Porque es un término técnico. Para esto están los diccionarios especializados. ¿Para qué? Hay una palabra técnica, tú no la conoces, vas a un diccionario especializado y puedes encontrar su significado. Bien, pasando a este tema de las clases de los diccionarios, vamos al orden de las palabras. ¿Cómo voy a buscar las palabras en el diccionario, sí? Bien, mira, tenemos la palabra amor, amar, amé y abanico. Bien, vamos a tomar la primera letra. A, 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 A. Bien, todas empiezan con A. Entonces, ¿cómo voy a poner la siguiente letra? Pues vamos a la letra que le sucede. M, M, N, B. ¿Quién está antes? D, O, M, D, A. Entonces, abanico es mi primera palabra. Entonces, pues, como vemos, ya tenemos tres palabras con am, am, am. Entonces, vamos a ir a la letra que sucede. O, A, E. ¿Quién está primero? A, amar. A, B, C, D, E, amé. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, N, O. Y entonces, acá tenemos la palabra amor y vamos a ir a poner, ¿no? Como última palabra sería amor. Entonces, sería mi orden. Uno, dos, tres y cuatro. De esa manera, puedes ordenar las palabras. Y de esa manera vas a encontrar las palabras en el diccionario. Otras formas, ¿no? Otras formas de búsqueda de las palabras en el diccionario. Por ejemplo, en caso de los verbos, yo tengo el serundio rollendo, andoendo. Los serundios terminan en andoendo, rollendo. Ahora, yo voy a poner aquí. No lo voy a buscar, ¿no? Yo voy rollendo. Voy a buscar rollendo, digo, ¿no? Estoy buscando rollendo. Ay, no hay rollendo. Dejar el diccionario. Este diccionario no sirve para nada. Necesito un enciclopejo. No, chicos. Puedes buscarlo con su infinitivo. Los infinitivos terminan en ar, er, ir. Entonces, rollendo, no hay rollendo. Lo busco como roer. Y ya, ya encontré el significado. También tenemos algunas excepciones. Por ejemplo, la palabra destemplado, los serundios terminan en ado, los participios terminan en ado, ido. Entonces, por ejemplo, de comer, comido, ¿no? Dice, los participios no se encuentran con su definición de raíz, ¿sí? Destemplado, tú puedes decir dicho desapacible, ¿no? Pero cuando es un adjetivo, la palabra destemplado significa, a ver, conforme a la regla. ¿Qué quiere decir? O sea, que tú ya te has regularizado. Ya, eso significa destemplado. Te has regularizado. Regularizaste el examen, imagínate, ¿no? Destemplado. ¿Ven? Que no tiene su significado de raíz. Ahora vamos a ir a los sustantivos y adjetivos. ¿Cómo lo busco? Yo tengo la palabra sirenas. Yo digo, no, pero sirenas, voy a buscar en el diccionario y solo encuentro sirena. Ay, no, no, no me sirve, no es igual la palabra. No, chico, pero solo está el otro en plural y el otro en singular. Igual me va a servir. Ese significado es el que voy a usar. Y en formas complejas, por ejemplo, aceite de virgen, que lo tengo acá, en esta forma voy a tomar la primera palabra. No voy a buscar aceite y virgen y el significado de ambos, no. La primera palabra, ¿qué es aceite? Entonces, esta es la palabra que me va a definir, ya, mi significado. Bien, chicos, no se olviden hacer la tarea del libro de razonamiento verbal de actividades, este que tienes acá. Este libro es la actitud verbal de primer año, la páginas 8 y 9. Ya, chicos, nos vemos en la siguiente clase. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!